Nos hemos reunido con los representantes de empleadores a través de la CPC y de las y los trabajadores a través de la CUT a fin de poder revisar los acuerdos que estamos construyendo en base al diálogo social tripartito y reafirmar compromisos que previo al plebiscito habíamos suscrito como es el proyecto de ley de 40 horas en el cual sin duda hoy día se encuentra en el Parlamento. Y esperamos que avance prontamente a fin de que pueda empezar precisamente a regir la gradualidad en su implementación y pueda convertirse prontamente en una realidad para generar más espacio en la vida de las y de los trabajadores. Tenemos desafíos importantes como país. Los empleadores han planteado algunas preocupaciones respecto de deudas previsionales que se hubieran contraído en el periodo de la pandemia. Como Consejo Superior Laboral vamos a revisar aquello y hacer propuestas que permitan también potenciar irse poniendo al día en particular a las empresas pequeñas y de menor tamaño. Así como también diríamos un desafío muy importante en materia de un diálogo social efectivo que nos permita tener ciertos acuerdos en materia previsional y que se sumen a las voluntades del trámite prelegislativo que se está llevando adelante en el Parlamento. A fin de poder tener una reforma previsional que curse y que constituya en definitiva una mejora para las pensiones de los actuales y futuros jubilados con un foco especial como hemos señalado en las mujeres. Introduciendo además lo que nuestro país requiere hace mucho tiempo el presidente anunciará la fecha de la presentación del proyecto de reforma a las pensiones y en la etapa en la que hemos estado estos últimos meses construyendo una propuesta que es robusta técnicamente y que como señalé anteriormente lo que busca es acercar nuestro sistema a lo que son los sistemas previsionales de la OCDE. Como dijo la ministra el Consejo Superior Laboral llegó a un acuerdo respecto a la propuesta que hace el gobierno en materia de 40 horas y nosotros somos gente de palabra y eso debe ser a juicio nuestro tramitado sin perjuicio que el Parlamento tiene la obligación y el deber de mejorar o ajustar o buscar la manera de llevar o buscar la manera de llevarlo adelante sin cambiar su génesis en sus acuerdos. En materia previsional como ha señalado señora ministra estamos tratando de avanzar, de estudiarlo, de buscar la manera de encontrarnos y en materia de deudas previsionales nosotros hemos hecho una propuesta también lo hizo el foro trabajadores y ahora en el seno del Consejo Superior Laboral y su objetivo básicamente es permitir que las pymes que son las que más han sufrido en todo este proceso y en esta crisis económica pospandemia puedan hacerse cargo de cumplir con sus trabajadores pero en condiciones justas.